A la fe del Senado González de los Centriones, al Diputado Omar Martínez, al Secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad Rafael Eduardo López, al Senador Provincial Nancy Descalvo, al Consejal Márcico, distintos funcionarios de la provincia, de la ciudad, Marcela Bazano, la Secretaría de Control de Inquipión. La sienta, perdón. Creo que es un buen momento como para poder hacer algunas reflexiones acerca del trabajo que viene haciendo la provincia de Santa Fe y su relación con los municipios. Recién le comentaba a Gonzalo que la semana pasada se hizo aquí una jornada sobre el plan de regularización del impuesto inmobiliario a través del API que va a permitir a los municipios cobrar fondos que tienen que ver con deuda del impuesto inmobiliario, pero que parte de esos fondos van a quedar directamente en las arcas de los municipios y las comunes. En un momento y un contexto tan complicado como el actual en materia económica y social, donde vemos que el Estado Nacional permanentemente va quitando fondos y asignaciones a las provincias y a los municipios, que la provincia de Santa Fe haya decidido ir en contra de esta política generando acciones positivas en este sentido, nos parece muy valorable. Y esto tiene que ver también con lo que viene haciendo en materia de otros programas, como el caso de Santa Fe Ilumina, que se presentó la semana pasada aquí, y que tiene una característica muy parecida al plan que hoy por segundo año consecutivo se presenta en la ciudad que tiene que ver con la renovación del parque de maquinaria de los municipios. Nos parece muy importante decirlo porque parecería que cuando uno va pasando el tiempo y se va acostumbrando a este tipo de programas, parecería que es lo normal, pero viendo también lo que ocurre en otros ámbitos, creo que es destacado porque no todos los gobiernos son iguales, no todos los gobiernos tienen la misma política y creo que las políticas públicas tienen mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades. No solamente las comunidades se desarrollan por la actividad privada, sino fundamentalmente por las políticas públicas que imponen aquellos gobiernos que tienen la responsabilidad de ser elegidos y por supuesto de conducir los destinos de un Estado, sea el nivel que sea. Así que bueno, agradecerle desde el nodo a Rafaela, al Ministro de Economía, por su trabajo, a Gabriel Rosti que también ha trabajado intensamente para que esto se diera posible y por la decisión política que ha tomado el Gobernador de la Provincia, Miguel Lichy, de avanzar en estas cuestiones que nos parecen fundamentales y que nos indican que esto es posible gracias a decisiones políticas, que es, entiendo la situación y los momentos que se viven, pero que se sale con más política y no con menos política. Así que muchas gracias a todos, al periodismo por estar presentes siempre en cada evento que los convocamos y por supuesto también a los municipios y a las comunas que se han adherido porque también a partir de eso seguramente se van a poder prestar mejores servicios a los ciudadanos de cada localidad. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos los presentes. Como voy a competir a todos, simplemente agradecer por el acompañamiento en esta actividad. Como bien decía Fernando, para nosotros es una gran satisfacción estar ya en la segunda instancia de entrega del Equipar de Santa Fe, este programa que surge por el inicio de la gestión del Gobernador de la Provincia, lo contaba recién en un relato con medios, cuando habito tomado contacto con los intendentes y presidentes de comunas de las cinco regiones de nuestras provincias, se encontró con problemáticas muy diversas que le plantearon las autoridades locales, pero había dos que eran comunes a las cinco regiones. Una era la falta de equipamiento en condiciones aceptables por parte de los municipios y comunas, pero los servicios que están a su cargo, en muchos casos gastando una fortuna de prepararlos porque eran equipos muy viejos, que estaban muchos días fuera de servicio. En otros directamente alquilándolo en piezas privadas porque no tenían esos equipamientos. Y la otra problemática importante, digo común, de toda la provincia era la necesidad de mejorar la red vial urbana, así que las obras de pavimentación. Para ambas inquietudes el Gobernador nos instruyó al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Economía a buscar herramientas que permitan dar una respuesta masiva, porque nosotros tenemos el histórico Promudi que permitía atender situaciones puntuales, pero no con la masividad que hemos logrado con estos dos programas. Digo dos porque aquí estamos entregando el Equipar Santa Fe, pero para la otra problemática también tuvimos una respuesta que es el programa del pavimento urbano. Entienden, y los pocos puntos primero porque son las dos problemáticas comunes a todos los municipios y comunes. En algunos casos un poco más, en otros un poco menos, pero la verdad que es común en toda la provincia esta dificultad. Y el otro elemento común es que la respuesta del Gobierno ha sido, para todos por igual, que cada municipio y comuna que tenga interés de participar en este programa puede hacerlo dejando de lado cualquier elemento que tenga que ver con el color político del Gobierno local de que se trata. Y la verdad que esto a muchos les resulta absolutamente natural. Y vivimos lamentablemente en una sociedad donde no es así. Quien les habla, el Gobernador, el Ministro de Gobierno, legisladores sociales, también lo han hecho con la ciudad. Cuidado, marcamos la diferencia que está recibiendo desde hace largo tiempo la provincia de Santa Fe por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la distribución de los recursos. Durante largos años el Gobierno Nacional no transfirió a la provincia de Santa Fe la comparticipación de acuerdo a lo que las leyes indicaban. Como no logramos que deje de hacerlo, fuimos a reclamar ante la Corte Suprema en una acertada decisión que por el 2009 tomó el entonces Gobernador Hermes Vila. Esos fallos de la Corte que nos favorecieron, que son desde el 4 de diciembre, de noviembre del 2015, que cumplieron hace una semana atrás, tres años, nos habilitaban a cobrar un monto importante para el Gobierno de la provincia y para los 360 municipios comunes, porque una fracción de esos se tiene que participar. Y lamentablemente han pasado tres años y unos días. Tampoco hemos logrado que con un Gobierno Nacional de otro color político, Santa Fe pueda ser repalada del daño que se nos ha causado porque quitamos inconstitucionalmente los recursos que nos pertenecen. Lo que digo es, nosotros creemos que hay otra forma de gestionar y la ponemos en práctica en la provincia de Santa Fe. Cuando reclamamos al Gobierno Nacional un trato igualitario es porque damos un trato igualitario en la provincia de Santa Fe a nuestros municipios y comunes. El programa Equipar Santa Fe es una muestra de eso. El programa de pavimento urbano es otra. El programa Ilumina tu ciudad, no por ejemplo, Ilumina tu provincia, que largamos recientemente, tiene la misma lógica en donde todos los que estén interesados en participar pueden hacer. Y otro elemento distintivo que me gustaría destacar, estando en una mesa con el representante del municipio local y el senador departamental, el Cides Calvo, es el buen nivel de diálogo institucional que existe en la provincia de Santa Fe y que creo que es responsabilidad de todos los partidos políticos sostenernos el tiempo porque marcan una diferencia de lo que uno observa desde hace un largo tiempo en el plano de la política nacional. Creo que Santa Fe ha logrado un diálogo entre los diferentes poderes de Estado, entre los diferentes sectores políticos, que desde ya tenemos miradas distintas sobre cada una de las problemáticas en las cuales debemos tomar decisiones políticas, decisiones de política pública, pero que hemos logrado articular los mecanismos de diálogo que permiten que a veces tomamos, demoramos un poco más en tomar una decisión, pero tratamos de hacerlo de forma tal de garantizar que esa decisión se pueda sostener alrededor del día. Venimos observando en los últimos meses, por lo menos, en nuestro país, decisiones muy erráticas en donde un día vamos a un lado, al día siguiente cambiamos de idea y no sostenemos la decisión. Digo, empezamos un camino de reducción de impuestos y el año que viene, a nivel nacional, vamos a tener una presión tributaria mayor que la del año 2015, por ejemplo. Fíjense ustedes lo que pasó con el consenso fiscal 2018. Hace dos meses se firmó un consenso fiscal, que cuando se va a convertir en ley todo lo que está en el consenso fiscal, que Santa Fe no acompañó, en las leyes salió distinto. Evidentemente no estamos, a nivel nacional, dando señales de cumplimiento de lo acordado. Vamos un poco más atrás. Consenso fiscal 2017. Santa Fe dudó mucho en la figura de su gobernador de filmado y una vez filmado por el Poder Ejecutivo, los legisladores santafesinos también evaluaron fuertemente si era conveniente o no ratificar la decisión del Poder Ejecutivo. Finalmente se tomó una decisión de acompañar. Uno de los elementos centrales de ese consenso fiscal, determinante para el acompañamiento, tenía que ver con el compromiso nacional de acordar con la provincia antes del 31 de marzo de este 2018, el pago de la deuda derivada de los juicios ganados por la que la conciencia. Pasaron ocho meses de esa fecha límite, estamos ya en diciembre, y lamentablemente ese compromiso asumido por el gobierno nacional, firmado por el presidente de la Nación, no ha sido cumplido hasta la fecha. Por esa razón, días atrás, como todos saben, el gobernador ha acudido a la Corte a presentar un resumen de lo actuado y pedirle que por su intermedio se pueda acelerar los plazos que permitan dar cumplimiento a los compromisos. Lo que digo es, en Santa Fe tenemos varios elementos que nos van a ser diferentes. Y cuando uno ve los resultados, por lo menos en materia económica, que es lo que en mi caso en particular más me toca seguir de cerca, se observa que también los resultados son diferentes. Por ejemplo, la evolución en el empleo. Mientras a nivel nacional el empleo está cayendo, el Santa Fe sube. Mientras a nivel nacional cae el empleo en el sector de la construcción, el Santa Fe sigue subiendo fuertemente. Y esto es fruto de lo que somos una provincia que ha tomado caminos distintos. Y que tomar caminos distintos nos permite llegar a resultados distintos. Y en esto involucro no a un poder ejecutivo, a un partido político, sino que involucro a la dirigencia política en general de la provincia de Santa Fe, de los diferentes niveles de gobierno. Y esto creo que es lo que tenemos que remarcar, destacar y alentar que siga sucediendo. Es absolutamente legítimo que tengamos miradas distintas sobre los temas que a diario nos obligan a tomar decisiones de política pública. Pero tenemos la obligación, quienes tenemos cargos que nos obligan a tomar estas decisiones, les digo, de abordarlas con la responsabilidad, sin chicanas. Sabiendo que hoy la sociedad argentina tiene desafíos muy grandes que no se resuelven de un día para el otro. Que no lo vamos a resolver con declaraciones latinocuentes, echándole la culpa a otro. Sino que todos y cada uno, del lugar de representación que nos toca ocupar, debemos asumir la responsabilidad. Que sentamos en las mesas de discusión procurando presentar propuestas para que en forma conjunta podamos resolverlo. Eso es el Equiparse a la Fe. Un programa diseñado por el gobierno de la provincia, enviamos un proyecto de ley a la legislatura, hubo modificaciones en el Senado, sin mal no recuerdo, el CIDES propuso alguna modificación respecto de la propuesta del Ejecutivo. Seguramente la ley que salió es mejor que el proyecto de ley que habíamos enviado del Ejecutivo y lo celebramos y está bien que así suceda. Pero finalmente tuvimos la ley. Tenemos hoy equipos entregándose en todos los municipios y comunes que han tenido interés. Con lo cual, yo agradecer a Fernando, Eduardo, senador de parlamentar al CIDES y Omar Martínez, concejante de la ciudad. Se me levantó, por ahí estaba Gabriel Rosti y lo nombraste a Fernando. Para mí es importante también destacar el rol de los que están en el día a día de esto y en mi equipo, que es Gabriel Rosti, quien ha tenido la responsabilidad de Ciudadanos de este proceso, que ha sido sumamente exitoso, que tuvo un éxito el año pasado y que ha vuelto a tener éxito en este 2018. Ahí conversábamos informalmente con el CIDES recién. Una discusión, una mirada distinta que tenemos respecto de la posibilidad de seguir utilizando esta herramienta en 2019. Lamentablemente, en la media sección que tuvo el presupuesto la semana pasada en Cámara de Senadores, no se amplió el monto del programa. Para nosotros esto es un retroceso, en términos de que todavía hay muchos municipios y comunes que dudaban y no pudieron participar hasta ahora y hubiesen querido participar del programa en 2019. No digo que no lo vayan a poder hacer, pero vamos a tener que volver a discutir el año que viene de la ley la posibilidad de ampliación del monto que habíamos propuesto en el proyecto de presupuesto. Pero reitero, creo que es importante que hoy, seguramente más de la mitad de los municipios y comunas de la provincia, sumando el equipar 1 y el equipar 2, pero que superan los 200 municipios y comunas que han participado, están teniendo tractores, camionetas, retroexcavadoras, niveladores de arrastre, camiones, minibuses, específicamente en la ciudad de Rafael, no sé si hay otra ciudad que también compró minibuses, que difícilmente hubiesen podido comprar por sí solos al precio que hemos logrado en el proceso competitivo y con las buenas condiciones financieras que se han logrado de la mano de esta administración provincial. Así que yo creo que lo malo no hay que esconderlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutirlo, y lo bueno, hay que celebrarlo y reconocerlo. Yo estoy convencido que el equiparse a la fe es un buen programa y nos ha permitido dar una respuesta a una problemática específica y concreta que tenían los municipios y comunas de la provincia, que seguramente lo seguirán teniendo, pero una dimensión muy menor a partir de la existencia del equiparse a la fe. Creo que lo que menos quieren es que siga hablando, se quieren llevar los camiones y las camionetas que tienen afuera, se manda un recuerdo correjo de Gabriel, estamos hablando en esta entrega de algo más de 10 millones de pesos de equipamiento adquirido por el municipio de Rafaela, que en la medida que Marcela te autorice los costos operativos para que eso funcione, van a poder estar en esta semana misma a disposición de cada uno de los servicios o obras que el municipio tiene en la ciudad. Muchas gracias, buen día. Bueno, buenos días. Gracias, Ministro. Gracias, Fernando. La verdad que escuché varias cosas que me parece que son las claves del rendimiento del... Hola. Articulación entre niveles y en definitiva el beneficio de los vecinos. En este caso en la localidad, en la ciudad de Rafaela, donde con este equipamiento vamos a mejorar todos los servicios que venimos prestando, vamos a trabajar en el área de servicios, pero también vamos a incorporar equipamiento para lo que son los esquemas de seguridad pública, en el caso de la Guardia Urbana, en el caso de la Secretaría de Gobierno, en el área de protección vial. Y entendiéndolo de esta manera, creo que es la forma de poder llegar a los mejores resultados para que nuestros vecinos en definitiva sean quienes mejores respuestas puedan tener. Y fundamentalmente atendiendo la problemática actual de la situación crítica, en donde por ahí comprar un vehículo para un municipio se torna una tarea muy dificultosa muchas veces por la falta de precios o la falta de interés por parte del privado de establecer una venta cuando no hay una real dimensión de lo que vale bien en este momento. Así que muchísimas gracias, el agradecimiento y el saludo de parte del Intendente que está en una reunión en Santa Fe. Gracias. ¡Aplausos! 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 No, yo voy a agregar una sola cosita que no tiene que ver con el equipar, pero para complementar lo que decía Fernando, aprovechando la ocasión y estando en la Secretaría de Hacienda de la UNE y presente, que tiene que ver con el programa de realización de deuda del impuesto inmobiliario, pero quiero hacer un enfoque más global de la temática. Incluso cuando un día atrás presentábamos el proyecto de presupuesto 2019 del gobierno provincial y veíamos el contraste que este presupuesto tiene respecto del presupuesto nacional, en donde en Santa Fe sostenemos la palabra privilegiada al momento de firmar el consenso fiscal 2017 de reducciones de impuestos, entonces en el año 2019 el presupuesto provincial con la ley tributaria que la acompaña garantiza el cumplimiento de las reducciones tributarias comprometidas, bajamos las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos en los sectores de actividad económica que el consenso indicaba, bajamos las alícuotas del impuesto de sellos en un 37%, del 1,2% al 0,75%, eso se indica una baja del 37% en la alícuota del impuesto de sellos para cumplir el consenso fiscal 2017, cosa que las demás provincias no han hecho porque firmaron un consenso 2018 que lo eximía de cumplir los firmados en medio tráfico. Santa Fe no, nos parece que es importante lo que decía hace unos minutos, sostener la palabra de ejemplo, nos comprometimos a algo después de cumplirlo, tenemos que demostrarle a la sociedad que no tenemos comportamiento simbático, un día vamos por un lado, otro día para el otro, entonces, digo, volviendo a ley, el presupuesto 2019 de la provincia baja alícuotas de impuestos y en el impuesto inmobiliario el monto de incremento está claramente por debajo de la inflación de este ejercicio, con lo cual es un impuesto que reduce su participación en términos reales para el año 2017. Digo, ¿cómo logramos un presupuesto en donde los impuestos bajos, sostenemos el equilibrio presupuestario y no bajamos la obra pública, siendo que la actividad económica está en caída y siendo que, como creo que lo remarcaba Fernando, el gobierno nacional ha elegido como camino para alcanzar el equilibrio presupuestario el año próximo o el déficit cero, como le llaman, reducir los flujos de recursos a las provincias y a los municipios. ¿Cómo logramos obtener un presupuesto en donde bajan los recursos nacionales que llegan? Se reducen los recursos nacionales que llegan, cae la actividad económica y por ende, menos regulación, bajamos los impuestos. ¿Cómo logramos obtener? Un presupuesto equilibrado que no es que te la obra pública. Y la explicación que tenemos a eso, básicamente viene dada por acciones como el plan de regularización del impuesto inmobiliario, pero que no es una acción suelta, sino que está en un marco más general, que tiene que ver con aquella típica frase de no hay que cazar en el zoológico, o no hay que pescar en la pecera, no le cobremos impuestos o no recargamos con una mayor presión tributaria a aquellos contribuyentes que siempre pagan, que siempre cumplan. Nosotros hemos encarado desde hace un tiempo en la provincia un sistema en donde lo que estamos buscando es ensanchar la base tributaria. Y ese plan de regularización de deuda del impuesto inmobiliario claramente es un reflejo de eso, porque mientras le proponemos esquemas de pago en el tiempo a los deudores y a aquellos que no han podido pagar, les proponemos un esquema de pago que facilite su cumplimiento. En simultáneo, le estamos dando un premio al contribuyente que hizo el esfuerzo de tener día, con lo cual en el año 2019 va a tener un impuesto a pagar menor que el que hubiese tenido la ausencia de ese incentivo. Y a su vez, involucramos a los municipios y comunas para que conjuntamente con AMBI se involucre en la gestión de cobranza de esas deudas que tenemos. A nivel provincial estamos hablando de 3.600 millones de pesos de deuda y le estamos otorgando a los municipios y comunas un 10% de mayor copalicipación, con lo cual hay 360 millones de pesos que la provincia cede en favor de los municipios y comunas, que también están golpeados por estas dificultades económicas de la macroeconomía y de la quita de transferencias nacionales a favor de la provincia y de la empresa. Con lo cual, digo, eso que estamos haciendo en el tema inmobiliario se da en un marco más general de decir, no le cobremos mayor impuesto al que siempre paga, sino que tratemos de, por un lado, reducir la carga tributaria asumiendo el cumplimiento de los compromisos que cuando firmamos el consenso 2017 dijimos que íbamos a hacer, pero por el otro, no desfinanciando al Estado, porque es muy lindo bajar los impuestos, pero no podemos generar un déficit al Estado, porque en definitiva el déficit es impuesto futuro, pero en algún momento se va a tener impuesto. Para no generar ese déficit lo que hemos hecho es mejorar las acciones de administración tributaria con el coste inmobiliario, algo similar hicimos con la patente automotor, en donde hemos identificado unos meses atrás que hay 70.000 vehículos que según la Dirección Nacional de Registro de Unidad Automotor están radicados en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, sin embargo no están en la base de datos de APIC, no están pagando patente a la provincia de Santa Fe, que es un recurso que en un 90% se comparticipa a los municipios y comunas, con lo cual evidentemente con esta acción que estamos haciendo, estamos mejorando la posibilidad de que los municipios y comunas incrementen sus recursos. Y una tercera medida que nos permitió ensanchar la base tributaria, como se dice, que es cobrarle a los que no pagaban, no cobrarle más a los que pagaban, fue la creación del régimen certificado de ingresos brutos, propuesta que elevamos sobre finales del 2016 y que fue convertida en ley, y entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2017, que nos permitió incrementar fuertemente la cantidad de contribuyentes registrados en ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué el régimen Lorena, el número está en el orden del 12? ¿124.000, porque ya está en el régimen certificado, 30.000 condenantes? 30.000 nuevos. Hay 30.000 nuevos contribuyentes que no existían en las bases de datos de APIC y que se sumaron a partir de la creación del régimen certificado. ¿Qué significó? Para el que ya era contribuyente, pagar menos que antes y hacerlo de una manera mucho más fácil. Y para aquel que no era contribuyente y que veía que era conveniente mantenerse en la informalidad tributaria, por ejemplo, de alguna manera, a partir de este sistema rápido, fácil, barato, tremanilla, digo, porque no es el término que le tengo en el puesto, pero lo sumamos a nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo logramos hacer de frente un escenario de quita de recursos nacionales sin bajar la obra pública y con clausura gatillo en los salarios, y sin bajar las transferencias en los municipios y comunas? ¿Cómo logramos? Cobrándole más a los que pagan, no. Cobrándole a los que no pagan, en inmobiliario, en patente, en ingresos brutos. Y creo que eso es un camino que si se siguiera en los tres niveles de gobierno, seguramente nos traería resultados sumamente positivos para la administración de la cosa pública en un país que estructuralmente tiene déficit vital. Un país que se discute todos los días en los medios nacionales, hace 70 años que no ha logrado resolver sus problemas de déficit. Aproveché tu comentario, Fernando, para agregar un elemento que me parece importante y invitarte, Marcela, que también desde el municipio de Marfaela puedan mostrarse productivos en esto. Seguramente es un distrito con baja deuda, porque creo que hay una importante cultura tributaria en esta ciudad, en este departamento en general, pero siempre hay partidas que han quedado pendientes de cobro y esta herramienta, viendo la legislatura de aprobarlo la ley, nos ofrece una oportunidad importante para el Estado, pero también importante para el contribuyente, porque aquel que por una persona u otra no pudo pagar, el hecho de darle facilidades para que lo haga, con tasa de interés muy por debajo de la que hoy hay en el mercado, que evidentemente es muy incentivo el problema. Me están mirando ya feo como que tenemos que ir a la entrega. No sé si llegaron las camionetas, creo que no, es una cuestión logística, pero en unos minutos, cuando el Ministro se hace camino a Santa Fe, llegaran las camionetas, se sacan la foto. A ver, creo que a nadie le importa la foto, lo que le importa es que las camionetas estén en funcionamiento en la ciudad en la misma semana en la cual hoy estamos iniciando. Pero sí están los camiones afuera, así que me parece que por lo menos de manera simbólica y me damos un acto de entrega. Gracias.